hoy tenemos un stream dedicado a aprender un juego de rol nuevo tengo la suerte de haberlo probado de haber jugado su edición anterior de ser un jugador habitual y máster habitual de quinta edición así que vamos a poder hacer puente para varias personas dependiendo de qué juegos vienen y tenemos algo fantástico en esto de lo que vamos a hablar en instantes no más que es que este juego está tiene todas sus reglas publicadas en internet gratuitamente uno por supuesto puede comprar los manuales especialmente lo que se pierde teniendo sólo las reglas en internet es que no hay nada del mundo no hay nada de lo que llamaríamos el flash no este el lore del mundo sino que está solamente en las reglas no con algunas menciones pero más que nada apuntada a la mecánica no de qué es el mundo cosas que influyen en la mecánica razas ciertas organizaciones que pueden estar vinculadas a dotes no ese tipo de cosas este son las que vemos así que muy rápidamente agradecemos a nuestros aliados y sponsors rol 20 lo tienen para acá este mesa virtual completamente en riesgo con la nueva ogl de wizards of the coast wj láser este nuestros queridísimos proveedores de miniaturas cortadas en este láser hechas en madera este como vayan también este hacen muy buenos accesorios de juegos de rol entren a su instagram arroba wj e punto láser en instagram tienen toda clase de accesorios torres para dados sets de dungeons este barcos enteros pantallas de máster todo buenísimo muy buena calidad y barato aparte todo lo que se le puede pedir no bueno bonito y barato este giro forge página web donde ustedes pueden hacer sus propias este miniaturas 3d posarlas este pintarlas mandarlas imprimir y que se las manden desde allá o más barato comprarse los archivos digitales este y mandarlas a imprimir ustedes si tienen impresora 3d oa su impresor 3d de confianza este que es mucho más barato y están apoyando a alguien de aquí del este de su país donde sea que estén esté imprimiéndolo de esa manera pero en un segundito voy a poner para que se me grabe a mí también es más fácil de subir a youtube listo ahí estamos vamos a empezar hoy a hablar de un juego de rol a mi criterio hermoso si les gustan los juegos de rol que tienen ese componente táctico que tiene por ejemplo calabozos y dragones dungeons and dragons pathfinder segunda edición es un juego que mejora sobre eso no un juego que que está pensado para para que haya decisiones tácticas importantes es un juego que está vamos a ver escrito de tal manera de ser casi inequívoco a la hora de ser corrido como a la gente de teatro vampir no es no estrés súper recomendada es siempre esté ahí pueden ver en el disco de teatro vampir ellos tienen aparte de cubrir un montón de cosas relacionadas al mástereo aprovecho para mandarles un chico porque me encanta tienen muy buenos vídeos y recursos relacionados al mundo obviamente lo pueden ver en su nombre del teatro y las artes escénicas de los cuales me he visto algunos y son buenísimos no hay uno que subieron en su momento de el uso de las máscaras de una actriz española que me encantó por cierto este así que pásense por ahí chusmenlos y vean que tienen cosas muy muy lindas hoy vamos a aprender pathfinder acá este vídeo después va a quedar por supuesto acá en twitch 15 días y después lo subimos a nuestro youtube para que quede por la eternidad o hasta que don google decía bajarlo este pero bueno decía pathfinder es un juego que tiene ese componente táctico a los que les guste el componente táctico de dungeons and dragons les va a encantar pathfinder está mucho mejor balanceado especialmente como como master tiene algo que me encanta que es que las reglas para balancear los encuentros y saber qué es un encuentro difícil que es un encuentro letal que es un encuentro fácil funcionan con un nivel de precisión mucho mayor al de dungeons and dragons en dungeons and dragons un encuentro letal a veces puede ser meramente moderado y un encuentro este moderado en circunstancias extrañas puede ser difícil hay un ejemplo muy conocido por la comunidad de dungeons and dragons para para poner de muestra esto que es en quizás la campaña introductoria de dungeons and dragons que es la mina perdida de fandelberg no parte del starter set original el primer encuentro que son un grupo de goblins que hacen una emboscada en un camino no que tiene fama de matar personajes de que los masters a veces tienen que dejar pasar tiradas para que no los maten a los personajes este porque la manera en la que está planteada el encuentro puede hacer que si dos o tres goblins se concentran en una sola persona lo maten inmediatamente cuando ese tipo de cosas en pathfinder son más medibles por supuesto que pueden pasar y está bien está bien que los masters pueden hacer encuentros peligrosos cuando lo quieren hacer en pathfinder se puede medir un poco mejor el nivel de peligrosidad otra cosa que me encanta es que tiene una concepción de los monstruos un poco más dinámica este si alguno de ustedes conoce el concepto de los monstruos orientados a la acción popularizado por matt colville el dungeon master y youtuber bastante famoso no este que dirige la recientemente difunta en su forma actual revista arcadia este que sacó también manuales como strongholds and followers este kingdoms and warfare no este realmente un tipo que piensa muy bien en los juegos de rol él crea esta idea de los monstruos que que hagan cosas interesantes en el campo de batalla no de que no sea solamente me muevo te ataco te escupo ácido te tiro un hechizo no sea que está muy bien no digo pero que depende la creatividad de la descripción del master porque en realidad que está haciendo el monstruo atacando a rango o atacando cuerpo a cuerpo o tirando un hechizo no algún que otro monstruo de 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 quinta edición tiene cosas más interesantes no pero la mayoría de las cosas van por ahí en pathfinder hay un poquito más hay muchos más monstruos que tienen esas cositas raras no como tip este y te empujan 10 pies y te atraen hacia vos este y te hacen cambiar de posición con ellos ese tipo de cosas las podemos ver con un poquito más de habitualidad no reacciones extrañas no como si atacas a un monstruo que le salga una espina y te la clave inmediatamente ahí hay más de esas cosas no así que sin más preámbulos vamos a aprender juntos juntes y juntas este sistema que a mí particularmente me encanta así que vamos a cambiar al nuevo este nueva escena para que lo puedan ver no primero principal las reglas de pathfinder están gratis en internet oficiales esto no es nada pirata lo que les estoy diciendo paiso la empresa dueña de pathfinder le dio a esta página que históricamente tenía las reglas de pathfinder este de forma legal no pero borrándole todo lo que podría paiso traerle problemas paiso en vez de de cagarla este le dijo saben que un montón de gente usa esta página ustedes adelante muchachos tipo no tengan miedo usen usen los nombres de los dioses usen todo porque antes la manejaban con cuidado trataban de no ponerle los nombres de los dioses de los países y todo para que no hubiera ningún tipo de conflicto con de derecho de autor de propiedad intelectual paiso muy muy inteligentemente dijo adelante pues gente usen esta página que a nuestra comunidad les sirve la página es ésta la pueden ver ahí la página es la primera parte siempre presten la atención de estar en la sección de pathfinder segunda edición porque esto también tienen las reglas de pathfinder primera un juego bastante más complicado que me encanta lo amo pero mucho más complicado y de starfinder que es un juego de pathfinder en el espacio sería como el spell jammer de pathfinder este que también es bastante complicado también me encanta nosotros vamos a hablar de pathfinder segunda edición este vídeo de pathfinder segunda edición así que sin más preámbulos vamos a esta página que compartí ahí que es la página de introducción a jugadores nuevos o sea no sólo tiene dividido en el costado todos los temas de los que uno podría buscar cosas sino que tiene esto que está seleccionado la página en la que estamos ahora una guía del jugador que te dice cómo jugar cómo crear personajes no cómo dirigir lo tiene todo dividido para que sea más sencillo de buscar esta página por cierto está en inglés no tiene traducción oficial en el al español pero la traducción de google si están navegando con este chrome o cualquier navegador que pueda hacer traducción en vivo es bastante buena no este la verdad que puede llegar a ver algún término técnico que no le guste al traductor porque no está acostumbrado a traducir el lenguaje específico de los juegos de rol pero funciona bastante bien no entonces sin más preámbulos vamos a entrar ahora sí en el mundo de pathfinder si en este lugar en esta página que les acabo de compartir este cómo vamos con la mudanza de sistemas haciendo nuestra parte vamos a seguir jugando de idea pero vamos a darle también lugar a pathfinder que se lo merece porque es un juego que me encanta y una vez incluso tuvimos que cancelar una este una campaña porque no me da el tiempo acá en tomate 20 bueno creo que será motivo de revisitar todo lo que ha sucedido será motivo de revisitar esa decisión y ver qué que se puede hacer pathfinder vamos a lo obvio es un juego de rol si de mesa como dungeons and dragons en eso estamos todos de acuerdo es un juego de rol de mesa con un sistema muy parecido el dado principal que se es el dado de 20 caras si este hay seis atributos los mismos atributos que en dungeons and dragons hay que elegir clase hay que elegir una raza que en este en este juego se llama ancestry podría ser este linaje la manera de traducirlo al español no quienes son tus ancestros no este hay que elegir un background no este de una historia de del personaje este hay skills no este todo ese tipo de cosas no funcionan bastante bien voy a sacar la traducción un segundo para no tener problemas al usar algunos términos que pueden ser equívocos pero en lo voy a volver a poner si hace falta en algún momento si entonces es muy parecido a d y d eso es lo primero que tenemos que aclarar estás haciendo una transición desde d y d quinta edición no vas a tener demasiados problemas para hacerlo hay ciertas cuestiones que van a cambiar en cuanto a las mecánicas las vamos a ver cómo va master de neo bienvenido al canal estamos hablando enseñando a jugar pathfinder segunda edición este primera también me encanta pero es bastante más complicado entonces es un juego muy parecido a quinta edición este si han jugado quinta edición no van a tener mayores problemas tiene una muy interesante descripción no de cómo se juega este juego no este de lo de lo importante que van a ver que es igual es igual a quinta edición no este el dado principal es el dado de 20 caras si se le agrega algún modificador o penalizador no digo bonificador o penalizador de acuerdo a si te es positivo o negativo lo que estás tirando y se compara con una dificultad esto es de ida no estamos es lo mismo no en este sentido este si superas o igualas la dificultad éxito perfecto si es menos fallaste si ya que empieza lo que me encanta de pathfinder tiene algo muy sencillo va a ser muy importante en todo el sistema los grados de éxito que es un grado de éxito si superas la dificultad por 10 o más es decir la dificultad es 11 y tiras 11 más 10 21 21 más si tenés un éxito crítico y gracias ahí esté por seguirnos más tarde no este si tenés fallas por 10 este por más de 10 por 10 o más perdón también tienes un fallo crítico la dificultad era 15 15 menos 10 5 tiras 5 o menos si en esa tirada este tenés un fallo crítico es decir en vez de haber sólo dos resultados en las tiradas en principio éxito o fracaso en pathfinder segunda edición va a ser muy importante si superas o fallas por más de 10 porque va a haber éxito crítico y fracaso crítico sí para qué vamos a usar esto por ejemplo para los ataques también sí pero los vamos a usar para muchos hechizos muchos hechizos cuando tiras la salvación sí sí o haces un ataque si el ataque fue un golpe crítico tiene efectos superiores más potentes no y o si una salvación fue un fallo crítico tienen efectos peores no para la persona que salvo o sea que no es tan sencillo como mi hechizo tuvo éxito no sino que incluso capaz un hechizo puede ser más potente lo que te imaginabas pegando éxito crítico no este acá un comentario muy importante paréntesis sobre lo que está sucediendo no lo vamos a ignorar de teatro vampir dice este ayer hablamos de eso en el club que manso amor de id pero creo que lo sucedió últimamente nos da la pauta de que está buenísimo dar espacio a otros juegos totalmente totalmente siempre diferenciar que sé que ustedes lo hacen chicos en teatro vampir no digo una cosa son los pobres desarrolladores que ni siquiera tienen sindicato en de id en la diferencia de en otros en otras empresas no como como paiso este que seguramente están tipo bajando la cabeza y diciendo es esto comer no y los ejecutivos no que se mandaron unas decisiones terribles ni siquiera se animaron a poner un vídeo como dijeron que iban a hacer pusieron un posteo terrible patético que lo vamos a analizar hoy a las 9 de la noche este y que hay que criticar pero el juego lo podemos amar y es cierto que quizás estuvimos cómodos lo admito yo también yo también este la verdad es que también movió tanta plata este de y de que a muchos creadores contenidos no acá en latinoamérica gracias por la suscripción este al software este pero a muchos creadores de contenido quizás no en latinoamérica pero sí en eeuu también les quedaba cómodo no el dinero de de y de entendiblemente no no es una crítica no hay capaz nos nos adormecimos todos no soñando no con con eso y hay que ver que tenemos estas cosas hermosas también de afuera pero por supuesto también de acá no que grandes juegos de rol que tenemos en latinoamérica no pienso en leyenda rpg un juego que está al nivel de cualquier juego de rol indie pero de primer nivel este de del primer mundo si se quiere o en médula de nuestros amigos de reroll ahí choc este son juegos que realmente están como para para darles un poco más y latinoamérica tiene un mercado inexplotado se puede difundir mucho más todavía esto así que la verdad que sí este y bueno en definitiva así yo también me suscribí de dnd beyond como protesta no porque la verdad es que es muy útil dnd beyond pero la verdad que a mí lo que me preocupa más que nada lo vamos a hablar a las nueve y así no me meto por este tema y seguimos con esto lo que me preocupa es la la integración vertical total que quieren hacer de que vos compres los manuales en dnd beyond tenga los personajes en dnd beyond administres las campañas en dnd beyond tengas en la mesa virtual en dnd beyond y que no sólo tengan eso que me parece perfecto todo el derecho del mundo es su juego este está perfecto es una decisión inteligente y buena pero cuando empezás tipo a sacar de la licencia que se pueden hacer otras mesas virtuales que se pueda hacer software como que pueda que puedas hacer otros creadores de personaje y como que tipo no sólo rompes una promesa histórica que hiciste con una licencia abierta sino que también estás en un par de medidas medio monopólicas entonces eso no me gusta no tipo no me gusta porque nunca estuvo planteado así si siempre hubiese sido así era lo que teníamos puntos una empresa capitalista que todo el derecho del mundo le preocupa el lucro sabemos con qué tratamos no era la joda esa no había una promesa histórica de una cultura de juego diferente y yo creo que se estaba roto además de romper cuestiones legales bastante tajantes no pero lo hablaremos a las nueve medio monopólicas y medio medio monopólicas este seguimos con padfinder teníamos esto de que tienen distintos grados de éxito no este casi siempre no van a vamos a tener las tres tiradas esenciales que compartimos con quinta edición no que son las tiradas de habilidad no por ejemplo esconderse las tiradas de ataque no o las salvaciones si este a veces por supuesto va a haber otras tiradas generalmente relacionadas al daño no a las duraciones de ciertas cosas no las típicas tiradas de 4 de 6 3 de 6 etcétera estamos todos acostumbrados no no hace falta explicarlas demasiado más si ya vienen de el palo de quinta edición no este hay un bonificador de proficiencia si que se calcula de manera muy interesante ahora lo vamos a ver por lo cual hay un competencia sería la traducción español no este que funciona más o menos parecido a cómo funciona la con el bonificador de competencia en de y de quinta edición este juego no no es estrictamente de bajo el sistema de lo que de y de llama baunde de aquí brasil no esto de que los números se quedan muy chatitos y no crecen crecen un poquito más que en de y de pero no crecen la barbaridad los números como crecían en este pathfinder primera edición no donde literalmente cuando llegué a masterear una campaña nivel 18 nuestro paladín en mi mesa tenía momentos en los que tenía una c de 42 no y eso era una muy buena c pero golpeable en ese momento no y los monstruos tiraban los ataques con más 27 o más 35 el primer ataque más 27 más 18 este más 5 no ponele este los números no son tan grandes como en de y de 3.5 pathfinder primera son más parecidos a los números que veríamos en quinta edición a mi criterio también está mejor balanceado esto por cierto no este este la proficiencia acá no es un número que vaya solamente subiendo con el nivel sino que cada cosa tiene su bonificador su bonificador de competencia de proficiencia diferente vos puedes tener algo no entrenado en ese caso sumas cero lo puedes tener entrenado más 2 experto más 4 maestro este este más 6 o legendario más 8 no entonces vos puedes ser alguien experto en esconderte si le sumas más 4 a tus tiradas más todas las otras cosas o puede ser alguien entrenado en esconderte le sumas sólo más 2 no y a medida que va subiendo tu personaje vos elegís en qué va subiendo en esto y me gusta que tenga nombre porque eso permite decir algo rolero muy importante cuántas veces en sus mesas no se se sentaron no a a jugar y están decidiendo los jugadores quién hace una tirada y uno dice y no pasa nada no estas cosas pasan en la mesa bueno yo tengo más 4 a yo tengo más 6 no tipo acá lo puedes decir roleramente vos puedes decir yo estoy entrenado en esto no está bien suena medio tosco pero es mejor no digo este no yo soy experto en esto o por qué no lejas a él que es un maestro en esconderse no este tiene un término rolero me gusta que lo tenga es muy bueno están las las 6 los 6 atributos no en inglés las abilities si fuerza destreza constitución inteligencia sabiduría y carisma igual que deide no cambia nada si este hace tres campañas venís siguiendo de segunda edición y cómo te resulta el combate hablemos específicamente eso tiramos un comentario cuando puedas de cómo te está cómo sentís el combate comparado con otras cosas este después algo que tiene este sistema que quizás esto sea lo más difícil para si empiezan a jugar padfinder segunda edición pero es una de las mejores cosas préstenle atención a esto porque quizás el manual lo lo menciona tan cortito no digo en estos dos párrafos pero es esencial 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 un montón de cosas sean dotes objetos este skills tiradas en particular tienen traits no que son como yo lo llamaría etiquetas no digo son etiquetas que dicen diferentes cosas y que son útiles por ejemplo una cierta técnica de combate puede ser una una stance no un tipo de una manera de pararse y el que tenga ese nombre después te lo van a explicar las reglas que tenga esa etiqueta quiere decir que vos sólo vas a poder mantener activada una de ellas al mismo tiempo no porque vos puedes sólo estar usando una técnica de combate a la vez como regla general no siempre hay cosas que rompen estas reglas generales no pero pero es importante saberlo o por ejemplo cuando te describe la tirada de percepción no como se hace una tirada de percepción para ver que percibe un personaje hay un tag un trade que dice esta tirada es secreta y eso que es una sola palabra tipo secreta te ponen ahí en un cuadradito como como acá si quiere decir que esa tirada la hace el máster detrás de la pantalla y el máster le dice al jugador que percibe o no entonces ahí está digo estos tags son súper importantes pueden ser medios confusos cuando uno recién empieza porque capaz lo pasa de largo está acostumbrado a el lenguaje natural de quinta edición que agarra le 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 y se usa lenguaje que a veces es vago no pero este no no se usa el lenguaje tan tan claro y técnico con etiquetas no tipo que vamos a ver un montón no otras etiquetas muy interesantes esto a los máster les va a gustar es etiquetas relacionadas a la rareza de ciertas fits de ciertos objetos de ciertas cosas entonces vos podés tener por ejemplo no una dote que sea rara no que sea poco común incluso única no y eso que te quiere decir es una manera de juego de decirte che esto no es algo que deberían elegir todos tus jugadores o que sea común en el mundo esto es algo rarísimo y vos como máster puedes ahí elegir no decirle al jugador che para 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 vas a usar esto o primero no te dejo tipo porque me rompe o sea estás agarrándome algo está muy por afuera o justificarme mucho por qué tenés esto no y eso para mí es fantástico porque permite con una pequeña etiqueta mecánica decirle al máster mira jugar lo que quieras pero sabe que en este mundo de fantasía juegues o no en el planeta de pathfinder hay cosas que son más comunes y cosas que son más raras no digo ser tener sangre de de una hada no digo no es algo común puede tenerlo tu personaje sí pero tipo tené cuidado con esto no el combate dice máster de neo que le le parece mucho más dinámico por el sistema de tres acciones ahora lo vamos a ver si y las tiradas secretas lo hace este feliz claro porque te evitas que todos los jugadores tienen a ver quién tiene éxito no que en day day también se puede hacer yo lo hago pero este juego lo lo codifica acá padfinder divide las los momentos del juego en tres momentos no y tienen mecánicas diferentes es como un nivel de de zoom en reglas que de id lo tiene pero no lo tiene de forma explícita acá lo usa muy explícitamente el el momento más más detallista en reglas es el momento de un encuentro de un combate donde se va turno por turno se sigue un orden de iniciativa se tienen acciones no es como el momento de mayor zoom del sistema dice este momento que es clave para el sistema porque el sistema está hecho para para que haya combates para que haya táctica no es donde le vamos a prestar el mayor nivel de atención y donde más reglas específicas va a haber hay tantas acciones que puedes hacer por turno los ataques de oportunidad que los tienen tales personajes tales no bla bla todo ese tipo de cosas están metidas ahí no y después hacemos zoom out no y estamos en el modo exploración en el modo exploración es cuando estás recorriendo el dungeon yendo de un lugar al otro de una ciudad hablando con un npc todo ese tipo de cosas no este que normalmente serían los momentos más normales de una sesión cuando no hay combates abrir una puerta entrar a un lugar interrogar a alguien revisar algo no todo eso es exploración exploración no y después hacemos zoom out no estamos en el downtime no en el tiempo muerto en el tiempo ese que pasa rápido los personajes en este momento necesitan terminar tal proyecto o todavía no hay una aventura están teniendo un poco de tiempo libre hasta que suceda algo y estamos viendo un montón de cosas que como descansan como entrenan como se preparan como resuelven algún problema como construyen algo como preparan algún ítem mágico ese tipo de cosas no este es el downtime no y esto lo maneja muy explícitamente pathfinder te dice cómo son las reglas en los momentos de exploración cómo son en los encuentros cuando vas con el zoom in cómo son en el downtime cuando vas con el zoom out no que esto por supuesto en quinta edición ya existe no es nada nuevo lo que le estoy diciendo pero no le permite al juego al codificarlo al decirlo muy claramente mira que estamos en momento de downtime tipo no te preocupes por tal cosa mira que estamos en momento de encuentro si todo turno por turno en no dije que hagan cosas de otra manera este entonces es más fácil de codificar no entonces acá está explicado más en detalle no la exploración es más formato libre como solemos hacer bueno voy abro tal puerta che que hay en esta habitación abro el cofre hay un orco ahí le quiero hablar no todo eso no este los encuentros con iniciativa estructurado turnos no cada turno tres acciones y una reacción ahora lo vamos a ver en el combate no este acciones gratuitas también por eso hay lo que se llaman actividades que son acciones que consumen más de un punto de acción no sea lo vamos a ver en combate en pathfinder esto es bellísimo tenés tres puntitos yo siempre doy cartitas con esto no cuando jugamos doy usé cartas magic con o sea foliadas no con los protectores y les puse los iconos de acciones ahí y le di tres a cada jugador cosa que los jugadores sepan bueno con una me muevo con otra ataco y con la otra abro la puerta no ponele por ejemplo este es mucho más dinámicos tip para si lo hacen tip de master de pathfinder en este caso para si lo hacen en físicamente no este como llama después no tenemos estamos perfecto tenemos lo que son las opciones de los personajes ahora de id lo empezó a incorporar más pero en pathfinder se mantuvo algo que de id quinta edición trató de borrar durante sus primeros seis años que son las las cuestiones que tienen prerequisitos no generalmente en de id vos el 90% de las dotes de las feeds y opciones en general que puedes tomar no tienen ningún prerequisito yo puedo tomar la feed piercer o great web master o cualquiera de esas punto cuando tenga la opción de tomarla cada cuatro niveles o dependiendo la clase si si es diferente no y la puedo tomar y punto en pathfinder hay muchas 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 opciones que dicen tenés que cumplir tales requisitos como que se van abriendo árboles de opciones de id porque a la gente le gustaba esto de ediciones anteriores lo empezó a incorporar hace poco lo incorporó muy fuerte yo creo que como nunca en dragonlands que armó como árboles para ser un caballero de solamnia árboles para ser un mago de la alta hechicería este y como se llama le lo volvió a meter no pero en paz tener esto lo van a ver muy común es muy normal que haya eso no también las habilidades que trabajan personas que pueden tener una frecuencia cada vez se pueden hacer y un gatillo un trigger no esté algo que las activa no generalmente cuando son reacciones no casi como una carta magic trigger dos puntos o gatillo dos puntos un aliado adyacente a vos recibe daño no entonces puedes hacer tal cosa no entonces vos sabes que cuando un aliado que está al lado tuyo recibe daño puedes activar tal poder tuyo no hay mucho de esto que está descrito muy muy claramente es muy difícil tener problemas de vaguedad promocen siempre lo va a ver en un juego de rol porque en definitiva estamos interpretando reglas y somos humanos y está escrito en letras no y se no es un programa no no es que la una computadora lo va a ejecutar bien o mal como dice que hay que ejecutarlo va a ver siempre pero en comparación a de idea y muchísima menos ambigüedad sí en definitiva bueno las habilidades pueden tener requerimientos que son cosas que se tienen que hacer en el momento tener tal ítems en la mano o gastar tal cosa pueden tener alguna cuestión especial en esa regla pueden tener un costo no de algún recurso que tenga que consumir cada vez que se hace bien esto es más o menos cómo funciona pathfinder muy en general muy en general si vamos a hablar ahora un poco de hay un tip para si usan esta página pero muy cortito antes de ir a esto hay tres iconos que ellos usan relacionados tanto a la pathfinder society que es el juego organizado de pathfinder como también es muy importante esto para los masters para ver si algunas opciones vienen o no de campañas para que los jugadores no se spoileen no generalmente todo lo generalmente todo lo que es pfs estándar tiene este icono azul son opciones generales no y generalmente todo lo que tiene este icono amarillo el limited aparte de su uso en el juego organizado que no nos vamos a meter en eso en este vídeo suelen venir de alguna campaña entonces capaz es mejor decir che no usemos dotes que son importantes en una campaña que todavía no jugamos en esta campaña no digo si estamos jugando la campaña de los payasos y los dinosaurios literalmente este no usemos la dote de la campaña de la escuela de magia en el continente que es medio como áfrica en este mundo no porque el día que juguemos esa campaña como que me que hacía el mago acá y por qué no digo están como hechas temáticamente algunas opciones para acompañar campañas y sumar a la experiencia no recomendación después pueden hacer lo que quieran pero digo conozcan que esto existe vamos a ahora sí a la creación de personajes la creación de personajes en pathfinder tiene varios puntos a ver primero el linaje la ancestry de tu personaje que es que qué pueblo qué gentes son las de las de tu personaje no entonces puede ser este humano elfo enano no gnomo y un montón de más no hay hay una lista enorme no dio enano elfo gnomo goblin halfling humano son las básicas del juego pero después que de hecho fíjense que dice que son comunes no después hay algunas que son poco comunes hay que explicarlas no ser por ejemplo un ñol un kitsune un hombre este zorro un cobalt no para un héroe es raro no digo ese mejor dicho es poco común tenemos raras no como ser un androide en pathfinder hay un poco de tecnología metida en algunas partes del mundo muy pocas pero es muy interesante chocó una nave espacial en un momento y es buenísimo digo hay una parte del mundo donde hay robots medio locos no y el resto del mundo está como medio que no vengan acá que están todos locos y con llamar hay un montón si lo ven de linajes no y los linajes lo que tienen que ahora lo vamos a explicar es una explicación muy clara de cómo rodear los no una explicación diferente y esto me encanta te dicen los elfos no que estamos viendo generalmente esto no tipo tienen estas actitudes pero otros quizás esto no este y te te dice cómo te ven no dice otras personas te ven seguramente piensan que porque sos elfo sos arquero no y podés tirar hechizos porque muchos elfos lo hacen o piensan que vos los miras de forma altanera entonces está bueno porque te dice qué cosas de verdad deberías tratar de considerar que son parte de la cultura generalmente élfica no y qué cosas las son prejuicios o percepciones del resto y vos podés tomarlo no y tomar el prejuicio o contradecirlo y los elfos son alienígenas correcto los elfos en este mundo vienen de otro planeta hace miles de años y ya no la mayoría ni lo sabe no pero este vienen de de castro vel el verde el planeta ese de este muy muy cercano al que pueden entrar por sus puertas mágicas además lo que va a ir pasando a medida que que vayan subiendo de nivel es primero principal no la raza que eligen les da el punto de partida de hit points después la clase les mete más hit points arriba todo el resto de la vida de su personaje no pero no la raza te da los hit points te sube algunos atributos dos forzadamente específicamente y uno libre generalmente te puede llegar a bajar dependiendo la la clase un atributo la clase no pero la raza un atributo en este caso constitución te da lenguajes sí y este tiene también dotes no que vas a ir teniendo y pudiendo elegir a determinados niveles entonces a nivel 1 vos tenés que elegir por ejemplo alguna de estas dotes de de elfo por ejemplo no este todos los elfos son inmunes esta es una cuestión del mundo y en de id es igual todo en de id por lo menos 3.5 era igual todos los elfos son inmunes a la parálisis de los bulls pero si tomas esta parte de tu linaje de elfo sos inmune a todas las parálisis de ese tipo no este y la mayoría tiene cosas de roleo también no puestas por ejemplo si sos un elfo ágil no incrementa tu velocidad en 5 pies en vez de caminar 30 pies 6 cuadrados caminas 35 pies 7 cuadrados no entonces tú y esto va todo cada tantos niveles tenés no de vuelta a nivel 5 a nivel 9 a nivel 13 o sea cada cuatro niveles después de nivel 1 vas a tener que elegir cosas de tu linaje de tu raza sí después y hay cosas más complicadas no hay hay como sub razas dentro de las razas lo que se llama este herencia si se quiere o este sería la mejor manera de traducirlo heritages si este y también hay se pueden hacer mezclas de razas no como una mezcla es el típico el tifling o el dampir no y funcionan medio diferente si después están los trasfondos no los trasfondos son un poco qué era o qué experimentó tu personaje antes de ser un aventurero como en de id no digo no hasta ahora vieron que estamos hablando lo mismo con quizás algunas diferencias en cómo funciona pero pero es bastante parecido este los trasfondos no de vuelta divididos en el grado de de rareza no por ejemplo tener amnesia si te dice esto es raro cuál es cuál es el motivo de esto no no es decir no jueguen esto está diciendo que es algo que quieras hacer algo muy específico no dejes que dos de tus jugadores tengan amnesia porque se pierde el efecto no se pierde la rareza de que tenga jugadores con amnesia me salió en verso este y otros son más comunes ser un artista por ejemplo y también los backgrounds y los trasfondos te suben dos atributos si o sea que no es que uno sube como en de id o tirando o eligiendo uno como sube los atributos sino que el armado del personaje te lleva en cierta dirección de todo esto que estoy contando incluyendo de esto hay demoles si hay reglas que van en contra de esto más avanzadas estoy siendo algo muy común si sepan que hay maneras de cambiar esto si las hay pero le estoy dando la generalidad después para verlo específico como en todo juego de rol tan con tantas reglas siempre van a encontrar reglitas que van a romper esto que le estoy diciendo si este les da también ya skills no y miren qué interesante esto que me lo acordé ahora viendo los backgrounds no hay en pathfinder esos grandes skills de conocimiento no como arcana en general no este hay lo que se llaman los lores no los saberes y no hay una lista taxativa es decir fíjense que acá tiene ingeniería no existe el skill ingeniería uno puede tener saberes lores de cualquier cosa prácticamente y mientras se lo justifiques a tu máster tu máster te lo puede permitir no este saber de arte saber de astrología de un montón de cosas de cirugía cuando uno va a tirar una tirada puede decir che yo estoy viendo una persona que que fue decapitada me pasó ayer en cuando de y de no pero es un buen ejemplo veo una persona que está decapitada me doy cuenta si fue post mortem si fue violento si fue con una hoja digo con o sea con una con una espada con algún tipo de hoja cortante podría yo tengo cirugía puedo tirar con cirugía hacia adelante tipo obvio que puedes tirar con cirugía no este yo soy tengo saber en ser escriba no en todo lo que tiene que ver con este caligrafía copiado todo me puedo dar cuenta si este documento está truchado así adelante no digo es libre este esta cuestión que puede ser un poco chocante pero a mí me gusta más porque la lista ese numerus clausus como diríamos los abogados esa lista cerrada de este de saberes en deide a veces para ciertas cosas me queda chico no por ejemplo me preguntaron el otro día si este ayer también me preguntaron si los azotamente eran conocidos por hacer tal o cual cosa no y no calificaba ni para arcana no calificaba para historia era como muy medio bueno que qué querés tirar si me lo justificas un poco te dejo demasiado general no en quizás part finder primera edición y de 3.5 se iba para el otro extremo no había muchas listas de cosas para saber pero esto dejarlo directamente decir no no hay lista tipo si el jugador lo puede justificar adelante te damos una lista de lo que nosotros creemos pero si se aplica porque no por ejemplo digo hay cosas que se van a pisar uno puede tener saber en en arquitectura y otro puede ser un artesano y podría decir porque es arqueólogo no el que sabe de arquitectura y no puede ser que es un artesano y que es un este un hoy se me fue el nombre un albañil no este o un carpintero y si yo estoy analizando si se está por derrumbar un edificio de madera tanto con arquitectura como con mi saber de artesano de mi gremio de carpinteros yo como master te tengo que dejar tirar no este es muy interesante no este entonces se crea esta esta cuestión muy linda de que el jugador tiene que buscar justificar como su saber es aplicable lo cual es roleramente súper proactivo no un poco como también esto que hablamos hace un poquito de que además de tener un número tengan un nombre cada nivel de competencia no de poder decir yo soy un un maestro no digo en en sigilo no este mientras que vos solamente estás entrenado en sigilo no este vos meramente adoptaste la oscuridad yo nací en ella no este ese tipo de cosas tengo un jugador que tiene background de técnico de pirotécnicos y siempre está buscando maneras de usarlo casi siempre estallando cosas genial y en pathfinder hay mucha pirotecnia en todas las este todo lo relacionado a los goblins hay muchas muchas campañas que tienen pirotecnia no sé por qué le gustan ver reventar cosas a los goblins este después vamos a las clases voy a entrar a un background para para que más o menos vean como como es vamos a entrar por ejemplo a pero acá estoy con las dotes acá backgrounds vamos a ir a alguno que no sea raro animal whisperer para que vean una idea no de de lo que suelen decir tiene una descripción siempre tuviste una conexión con los animales no y siempre fue fácil para vos aprender a entrenarlos mientras viajas continuamente encontrás diferentes criaturas este a mí haciéndote amigo de ellas en el camino no elegís dos boosts habilidades o sea subís dos de tus atributos uno de ellos tiene que ser sabiduría o carisma el otro puede ser lo que vos quieras no estás entrenado entrenado no entrenado en este caso es recuerdan el más dos en naturaleza y en un lore relacionado al territorio de que habitan los animales que te gustan no por ejemplo planicie por ejemplo pantanos no y ganas la skill fit ahora vamos a ir a esto entrenar animal no este porque acá no hay solo fits de raza no hay solo fits de clase hay fits a los skills también este es muy interesante no la cantidad de opciones que hay más dos y si es como lo está diciendo master detenido hay si no explota no es bowling esa asociación me encanta después déjenme un segundito que voy a voy a tomar agua porque estoy hablando mucho y se me está secando la boca y ya si quieren comentar algo los leo ahora como el francés de atlantis que buena película que buena película atlantis son películas para mí subestimadas atlantis y titana son dos películas que amo y que a mi criterio están medio como como éxitos de de culto bien vamos a hablar ahora de las clases de los personajes si sin duda no como en d&d es una de las decisiones más importantes de tu personaje si hay muchas clases en d&d en d&d en potfinder miren la cantidad de clases que hay si tenemos alquimista bárbaro fighter investigador ranger este pícaro no sea explorador pícaro brujo bruja si este mago tirador gunslinger no inventor este bardo campeón que es como el paladín pasa que acá se puede ser campeón del mal también paladín siempre estuvo muy asociado al bien este magus que vendría a ser una mezcla de mago y guerreros al que pelea con una espada por ejemplo y magia monje por supuesto hechicero si hechicero mucho más parecido a lo que eran los hechiceros de las ediciones anteriores de d&d quienes hayan jugado sólo hechiceros de quinta edición quizás no no conozcan cómo funcionan los hechiceros de las viejas ediciones este invocador samoner no este que trae este animales o criaturas invocadas clérigo druida oráculo muy buena clase psíquico sosbacler espadachín vendría a ser la traducción y tauma tauma turrugo no que es una mezcla de de cuestiones divinas y arcanas muy interesantes este elegir la clase por supuesto la decisión más importante que van a tener que tener no y tienen no por ejemplo vamos a elegir vamos a elegir el campeón que es una que no es no de o sea no es ni la más fácil ni la más difícil cuando elegís una clase no te dice bueno primero principal tu clase te da un atributo para subir de entre dos o sea te permite hacer diferentes construcciones de personajes no te dice cuántos van a ser tus hp no entonces van a ser iniciales 10 para más tu modificador de constitución yo sabemos un elfo campeón le sumas los 6 de elfo entonces tenés ponerle que tenés más 2 en constitución 10 más 2 12 más 6 de elfo empezás con 18 de vida si este y todos los niveles subís tu hp máximo por este número no volvés a sumar el de la raza por supuesto no te dice no algunos términos que son importantes para esta en particular esta clase no un flourish no este es por ejemplo una despliegue sería la mejor traducción en español no sería es el tipo de de acciones que sólo puedes hacer una por turno porque son cansadoras no no podés viste que tenés tres puntitos por turno te les dije este no puedes hacer tres seguidos de estos en principio este metamagia que no no lo vamos a explorar pero es poder modificar no los hechizos quienes hayan jugado hechiceros en quinta edición o quien se haya jugado cualquier clase lanzadora de conjuros en ediciones anteriores de d y d saben lo que es metamagia y juramentos no los juramentos son el código de estos campeones no tiene esto me encanta me encanta me encanta tiene todo lo que tiene que ver con el roleo pero lo tiene definido por etapa de juego te dice en combate un campeón generalmente no va mano a mano con los enemigos no protegiendo a los aliados y eligiendo cómo posicionarse en encuentros sociales no suele hacer esto esto y esto explorando suele hacer esto esto y esto cuando tiene tiempo libre puede hacer esto esto y esto tiene ideas para qué hacer no digo cómo cómo rolear cómo se juega el estereotipo de esta clase luego lo puedes romper podés jugar algo que sea contrario podés jugar un campeón que en realidad sea un arquero y se quede atrás que no vaya adelante un campeón del mal que no proteja a sus aliados sino que lo que le interesa sea ser sádico con los enemigos por supuesto pero para iniciarte para decir ok esta clase para que está hecho en principio cuál es la fantasía de juego a la que me lleva te lo explica no te dice vos podrías creer que siempre hay esperanza para que el bien le gane al mal no no importa la este que tan este tremenda sea la situación no sabes que el fin no justifica los medios no sí porque cualquier acción malvada incrementa el poder del mal no está puesto desde el punto de vista de de alguien bueno pero puede ser malvado y también te dice de vuelta los prejuicios no o percepciones de otros no otros pueden verte como un símbolo de esperanza no este otros pueden estar preocupados de que los juzgues no este y otros pueden pensar por ejemplo que vos siempre cumplís con tu palabra no es interesante esto también como máster leerlo para rolear a los npcs de esta manera no este y como llamar tenés proficiencias o competencias iniciales si estás entrenado en las tiradas de percepción sos experto en las salvaciones de fortitud sos entrenado en las salvaciones de reflejos sos este experto en las salvaciones de voluntad diferencia con quinta edición en quinta edición vos tenés salvaciones de todos esto es casi una mentira lo voy a decir pero tres salvaciones de todos los los atributos o sea vos podés tener que tirar una salvación de carisma una salvación de destreza una salvación de fuerza lo que sea en pathfinder y en las elecciones las ediciones viejas de d y d desde siempre había tres hay en este caso también siguen estando tres salvaciones fortitud si atada a constitución reflejos atada a destreza y voluntad will atada a sabiduría o sea este eso son los las tres salvaciones que al si está entrenado en religión el paladín por ejemplo el campeón en un skill en este caso mirá una diferencia de esta clase con otras determinado por la deidad que elijas si y en otros otras habilidades iguales a dos más tu bonificador de inteligencia esto en quinta edición de d y d no existe le pasó el otro día un jugador mío que no juega mucho quinta edición que se hizo un pícaro un row y le puso mucha inteligencia porque recordaba que en otras ediciones los pícaros era una de las de las clases que más skills agarraba si tenía inteligencia alta en quinta edición no pasa eso vos tenés skills por tu background de skills por tu clase este y quizás alguna raza te meta algún skill más en el que te des proficiencia y punto si te des una dote de que te da proficiencia también pero punto acá tu bonificador tu modificador de inteligencia te suma más skills entrenados no el campeón está entrenado en armas simples marciales y ataques sin armas en todas las armaduras y en defensa sin armas este su su dificultad vieron cuando calculamos la dificultad por ejemplo en d y d de los hechizos de uno contra qué tienen que tirar los enemigos no este la spellcasting dc no acá también lo hay para todas las clases no este caso está entrenado o sea tiene más dos más un nivel más su bonificador lo que tenga corresponde no este y en los ataques este y salvaciones no de magia divina en este caso no y como en d y d te dice no que ganas a cada nivel no y te lo hice y esto es muy bueno para el jugador novato te dice cosas que ni siquiera son sólo de la clase te dice estás a nivel 1 no te olvides de tu linaje lo estuvimos viendo recién no te olvides de tu background tienes tus proficiencias iniciales las acabamos de leer son las que están acá si tus competencias iniciales tenés tu código de campeón ahora lo vamos a nombrar como ejemplo tenés que elegir una deidad y una causa es un arma este divina no este que es el arma favorita de tu deidad tenés una la reacción de campeón acá no hay ataque de oportunidad para todos las reacciones son como más a medida de cada clase o ciertas cosas que te la dan tenés hechizos de devoción tenés una dote de campeón si no te de cambio este y tenés podés cubrir bloquear con con tu escudo no que el escudo funciona de una manera muy diferente en en pathfinder no y de vuelta hablábamos de las dotes dijimos de este por ejemplo el linaje bueno ahora tienen también dotes de la las clases cada una tiene para elegir vos vas eligiendo tu arbolito de la clase no nivel 1 de campeón y yo quiero este y también tienen por supuesto su rareza no por ejemplo esto es algo que los suelen hacer los caballeros de un lugar que se llama last wall esto es lo que decían acá de teatro vampiro hace un poquito que este hay cosas que te llevan creo que era teatro vampiro no sé si o máster de neo perdón estoy confundiendo pero alguien decía que algunas de las opciones te llevan por el lord del mundo este es es esto no pero por ejemplo para para tomar una no este podés hacer un ataque que es como medio vengativo si tomás esta esta dote de campeón lo puedes hacer con armas a distancia no y fíjense lo que hablamos de prerequisitos hay algunas cosas que te dicen sólo puedes hacer esto si elegiste por ejemplo esta causa si elegiste o sea sólo puedes hacer esto si elegiste ser un paladín dentro lo que es campeón no en vez de un tirano por ejemplo que es un subtipo de campeón entonces este siempre hay que prestarle atención a eso para cumplirlo no para para no agarrarte cosas que no deberías pero se va se va cumpliendo no tiene algo para simplificarte las cosas que son los los kits no de este cómo usar tu dinero inicial no que te dice sabes que mira empezar con esto no tipo te van a quedar 10 monedas de oro y tres de plata y tienes esta armadura estas armas este esta mochila un escudo de acero y el arma favorita de tu deidad no esté ese tipo de cosas y también tiene builds o sea armados de personaje preparados estás apurado no si es bueno voy a hacer un liberador no entonces me voy a subir este atributo me voy a agarrar estos skills me voy a elegir esta causa y esta deidad me voy a elegir esta fit inicial esta dota inicial y por los primeros levels voy a subir esto no hay más o menos te dice por acá anda no como te ha hecho también para que sos un jugador nuevo no este este es bastante sencillo hola patricio hola pato este mira si jugas quinta edición es muy fácil este vídeo después lo voy a subir tuve hablando mucho de las similitudes hasta recién no sé si te sumaste recién recién pero la verdad es que no hay tantas diferencias es hay más opciones y las opciones pueden generarte este siempre la parálisis por análisis si tengo tanto para elegir a todos los niveles tengo cosas para elegir uy que elijo pero la realidad es que la dificultad de pathfinder para mí que he jugado ambos juegos y que los he enseñado ambos yo creo que si sos jugador de quinta edición vas a tener dos dificultades parálisis por análisis por la cantidad de opciones que es es bueno pero es cierto que decís uy hay tantas cosas que elijo que hay la mejor manera de transitarlo con tu grupo es decir miren muchachos lo vamos a probar si algo no les gusta del personaje al comienzo nos vamos permiso de cambiarlos y ajustarlos durante la marcha y decir bueno está bien tipo en deide también hay opciones trampa digo hay dotes que son malísimas no tenés que elegir nunca porque no tienen ni sentido tomarla no y capaz que un jugador dice las interpreta mal y las agarra y dice uy no tipo para usar esto tengo que usar una bonus action y ya estoy usando bonus action todos los turnos porque tengo esto de mi clase porque mierda me elegí esto y obvio si puedo cambiar esto porque no sabía y obvio que sí entonces eso es fácil de transitar y la otra dificultad para mí es si venís de quinta edición es que el lenguaje pathfinder es muy claro si muy claro pero es específico este para que no haya confusiones para que no haya vaguedad no no es complicado en absoluto es súper claro tiene las mismas palabras que de idea no inventa ninguna cosa rara pero por ejemplo como contábamos antes te dice te mete como etiqueta no te dice este ataque tuyo es te pone una etiqueta que dice es un flourish es un despliegue se llama no entonces sólo componerte eso el juego te está diciendo no che ojo que este ataque lo puedes usar una sola vez por turno sólo puedes hacer un ataque que sea un despliegue por turno porque son ataques que te sobre extienden no por ejemplo o cuando te dice las reglas de cómo se hace una tirada de percepción y qué pasa te pone un tag no digo que te dice secreto entonces te dice eso te está diciendo esa palabra sola te está diciendo esta tirada no la hace el jugador la hace el máster no y el máster tiene que decirle el resultado al jugador para que el jugador no sepa si tiro bien o mal no entonces tiene eso que puede ser una dificultad inicial que es tipo como saber que que importan esas cosas después tiene diferencias por supuesto la diferencia más grande que vas a ver es en las tiradas que siempre que superes por 10 o más la dificultad es un éxito crítico incluso en los ataques y que siempre que falles por 10 o más de diferencia hacia abajo es un fallo crítico si este eso es algo de lo más importante no el 20 natural funciona igual como crítico incluso si no superan más de 10 a las tiradas a la dificultad y el 1 viceversa hace lo mismo para abajo no este y cómo llamar y después lo que sale es un poco entender que todo construye tu personaje no es que tu personaje es sólo la clase y a lo sumo las dotes sino que tu raza te va a dar cosas a medida que sube tu personaje tu clase te va a dar cosas no este y todo eso te va a ir llevando esas son las grandes diferencias después no hay mucho más es muy parecido muy parecido hay diferencias en combate y todo pero es muy parecido este bien ahí hablamos un poco de las clases no hay mucho para ver después cada clase tiene sus cosas no hablamos de los atributos dijimos que la raza el background y la clase cada uno te va dando lo que se llama boosts si este que te van subiendo los atributos los atributos empiezan en 10 todos los atributos empiezan en 10 y las razas el background y la clase no te van diciendo subile a esto o alguna de esta y esta no este o alguno libre el que vos quieras no y lo vas subiendo de a 2 si alguno puede ser que te dé una flow una falla no de atributos en ese caso lo disminuís por 2 entonces este la historia de tu personaje quién es lo influye no en estas habilidades pero hay libertad hay siempre vas a ser libres como para acomodarlo no este ahí está puso la regla tal cual es este master de neo que el 20 te corre una una categoría de éxito hacia arriba y el 1 te corre una categoría de éxito hacia abajo no este bueno después los skills los dijimos no uno puede estar entrenado puede ser experto esto es más 2 más 4 más 6 más 8 que es legendario que es el último y fíjense que en las descripciones de los skills que tome me encanta te dice qué podés hacer qué acciones podés hacer con este skill por ejemplo y te dice cuántas acciones consumen combate no digo querés tratar de atravesar el espacio de un enemigo no en combate bueno es una tirada de acrobatics que cuesta una acción de las tres que tenés en combate es un tipo de movimiento vieron lo que dije dije de los tags no este por lo tanto cualquier cosa que diga cuando un alguien se mueve pasa tal cosa bueno esto y te dice te dice cómo se hace la tirada que es contra este el dc de reflejos del enemigo y te dice éxito te mueves a través de del enemigo como si fuera terreno difícil fracaso tu movimiento termina este y triguerías o sea gatillas reacciones como si tuvieras salido del cuadrado en el que empezaste no esto sin estar entrenado si estás entrenado no podés por ejemplo hacer esto no tipo apretujarte para moverte dice exploración vieron que hablamos de los modos de zoom del juego encuentro combate exploración downtime el squeeze el meterse apretujarse por un por un lugar para pasar chiquito es algo que se hace durante la exploración no tarda más de un turno entonces sólo se puede usar fuera de combate éxito crítico si pasas en un minuto por cada diez pies si que te tenés que apretujar éxito un minuto por cada cinco fallo crítico fallo no no pasa nada no obviamente no no pasas fallo crítico no este te quedas atrapado y puedes gastar un minuto tratando de vuelta de salir si haces cualquier otra tirada que no sea un fallo crítico salís pero quedaste ahí trabado tenés que gastar tiempo no y así con un montón de cosas no por ejemplo vamos a deception no que es blaf blaf engaño sería no en de y de en español no los backgrounds en empate finder johnny bienvenido al stream están preseteados pero hay un montón todos estos son son backgrounds de hecho todos estos son backgrounds que empiezan con a perdón ahí está ahí tenemos ves estos son 50 y hay 112 más este hay un montón te los divide por como dijimos por orden de de rareza no para que el máster sepa si qué tan común o raro es en el mundo que alguien tenga este estoy y preserve un poco la fantasía no este del mundo el máster por supuesto puede permitir lo que quiera no pero pero para saberlo estamos viendo un skill este como deception no este hacer una distracción no esto se puede usar en combate no hace falta entrar una acción no sea de las tres que tengo de un turno uno es de vuelta volvemos a este tema de los tags tan importante no es mental no digo o sea que a las criaturas que no tienen mente no se las puede confundir si con esto te dice cómo se hace contra qué dificultad si te des éxito quedas oculto de las criaturas que tienen una dificultad este que superaste con esto no este si fallas este te detecta acá está mentir por ejemplo mentir es algo que es auditorio o sea que se necesita que te puedan escuchar tiene requiere algo de concentración mental así que si algo te rompe la concentración si no se puede hacer es lingüístico requiere no sólo que te escuchen sino que te entiendan tu lenguaje no es mental como elegimos en la mente de la persona que afecta y es secreta la tirada mentira porque éste la tirada está la tira en secreto el dungeon master para saber si tiene éxito o no éste la tirada miren toda la información que te da en cinco palabras y ésta ésta es quizás lo bellísimo y una de las dificultades iniciales cuando empiezan a jugar pathfinder si éste pero es realmente un para mí una una un diseño elegante y si estás entrenado si entrenado en engaño por ejemplo estos controles aquí no lo vamos a ver todo porque nos volvemos locos lo pueden ver en la página de netis que la voy a volver a compartir para que lo puedan chumear tranquilos esto es gratuito digo país o sube todas las reglas esto no es una página pirata ni nada porque vieron que hay una parecida esta de quinta edición que tiene todo pero técnicamente es pirata y todos nos hacemos los sota de que este esas herramientas en inglés para quinta edición no esa página que no vamos a nombrar pero con eso la pueden sacar este tiene todo de forma ilegal porque wizard no deja poner todo esto sí país o sí no no deja subir las aventuras ni el fluff pero todas las reglas de todo lo que saca que tenga reglas todas están sí este entonces volvíamos digo si están entrenados en un esquil tiene cosas específicas como hacer una finta no este lo deja a un oponente no preparado recordamos en combate hay tres acciones gastó una finta y después lo puedo atacar no tengo éxito crítico este el objetivo está flat footed que esto es algo que quienes vengan otras ediciones de id conocen sí este pero en definitiva quiere decir que queda súper expuesto a un ataque y no no se puede defender normalmente este si tiene éxito si éste es éxito críticos hasta el final del turno si si tenés éxito normal es pero si tenés éxito crítico mirá lo fuerte que es lo importante que son los éxitos críticos éxito crítico lo dejas bobito contra tus ataques hasta el final de tu próximo turno miren qué interesante dos turnos enteros que vos lo puedes hacer pelota con éxito en el próximo ataque antes de que termine este turno fallo crítico en esto vos quedas expuesto contra él hasta el final de tu próximo turno fíjense qué situaciones interesantes que crea tácticas no con riesgo beneficio grados de éxito no es éxito fracaso solamente es éxito éxito crítico fracaso fracaso crítico si éste muy interesante esto están las dotes si que hay tipos diferentes de dotes no dijimos que hay dotes que vienen de tu linaje de tu de tu raza si de tu ancestry si este dijimos que hay de clase que te las van dando a medida que subes nivel hay de skills que también vas ganando en determinados niveles cada skill tiene sus sus propias pitch vamos a ir a por ejemplo mejor dicho acá es que no sea hay fits relacionadas con con skills no vamos a ver por ejemplo no acrobatic performer no la primera de estas es una skill fit no también es general o sea se puede elegir en otros momentos que te dejan elegir de varias no es de nivel 1 o sea que la puedes elegir a como mínimo el requisito es nivel 1 si tienes que estar entrenado en acrobacia no te dice una descripción rolera que esto me encanta que siempre lo digan que te expliquen todo no y te dice puedes tirar acrobacia en vez de este de interpretación cuando estás interpretando este cuestiones como medio de saltimbanqui no entonces es como una fit que te deja hacer esto no el de de reemplazo en definitiva acá acá las tienen divididas por ejemplo por a qué skills afecta a que tenemos por ejemplo charlatán charlatán aprendiste a imitar las habilidades de los lanzadores de conjuros no cuando activas un ítem mágico para generar un efecto no hace una tirada de engaño si tenés éxito contra la percepción del que está mirando parece que vos lanzaste el conjuro no este quienes sean lanzadores de conjuros y reconozcan el hechizo saben que usaste un ítem mágico si este pero miren que súper específica no está como súper de nicho pero puede ser muy interesante para un personaje que usa una varita mágica que tiene un poder no él no es lanzador de conjuros pero de la manera que lo hace la gente que está alrededor cree que el que lanzó el conjuro es el que no viene del objeto de la magia no esté súper interesante no hay así un montón y hay fits generales si este que se pueden agarrar sin necesidad de tener un skill sin necesidad sin necesidad de tener un linaje o una clase si y son un montón no digo acá acá tenemos vamos a abrir la primera para mostrarlo no este que tiene pero requisito único carisma en 16 es una reputación en pueblos y aldeas que has visitado todos los residentes siempre están dispuestos a abrirte sus puertas cuando estás en un pueblo o aldea durante el downtime volvemos al tema de los zooms si puedes gastar ocho horas para encontrar a un residente de este poblado no dispuesto a proveerte hospitalidad no a proveerte un lugar a vos y hasta seis aliados por 24 horas sin cobrarte nada no ese un el estándar de vida es cómodo no y te da este comidas no este no locas no digo no no exuberantes después de 24 horas tenés que pagar precios normales si o usar esta esta fit de vuelta para buscar otro lugar no este mira que qué interesante no una manera de vuelta en esto de los zooms te dice acá tiene el tag esto sólo se puede usar en el downtime no de conseguir un lugar donde viva donde puedan dormir tus jugadores con una fit general este son el tipo de cosas que vemos en las fits generales no este y tremendo chiste le se llama un crescent cualquiera absolutamente no este que es que buen concepto de personaje igual no el crescent mind freak de pathfinder este equipamiento no hay tanta diferencia con d y d hay un poco diferencia en el valor de las piezas de oro es más valioso el oro en más valioso digo que usan menos números en pathfinder que en d y d es ya tener menos oro vale un poco más digo por si hacen el traspaso y dicen como que tengo cinco de oro no digo como que tengo cien de oro en este tres tesoro enorme a finder usa número más chicos este me parece más razonable después están los conjuros si tema los conjuros es diferente de de y d y d sí aunque tiene algunas cosas que son parecidas a de quinta edición y salen de lo que eran las ediciones anteriores por ejemplo seguimos teniendo los famosos cantrips sí que no usan slots de conjuros si lo puedes usar todas las veces que quieras por día y automáticamente se elevan esto también lo pueden hacer en d y d vieron esto de subir los hechizos a niveles superiores los cantrips siempre están este casteados a la mitad de tu level redondeado para arriba no este así que van subiendo digo el el hechicito de fuego bobo que tenés a nivel 1 va a seguir siendo menos que un hechizo específico más fuerte que gaste recursos pero va a ser más fuerte que un hechizo no de este que el que casteabas digo cuando eras nivel 1 cuando seas nivel 10 no d y d sufre inflación la economía en general de d y d no diría que sufre inflación sino que el oro es muy barato en ese mundo evidentemente hay mucho más depósito de oro en su conformación en los mundos de d y d evidentemente hay mucho más oro o magos que este en otros en otros sistemas después tiene el tema de los hechizos que tienen focus ¿no? este enfoque sería la la traducción ¿sí? que requieren ciertos requisitos para ser aprendidos es decir no los puedes elegir de una ¿sí? y los tenés que lanzar utilizando puntos de enfoque ¿sí? no es que los preparas normalmente esta es como una regla medio específica complicada no la vamos a profundizar ¿sí? algunas razas te dan hechizos como suele suceder en d y d vieron que algunas razas te dejan este tener hechizos y hay rituales ¿no? este que se tardan mucho tiempo en castearse ¿no? pero acá los rituales de Pathfinder no son como los rituales de d y d que son solamente las versiones tipo lentas de los hechizos normales sino que suelen tener su participación de varios y tener efectos más poderosos es más en ese sentido lo que menciona Pathfinder ¿no? este después el mundo de Pathfinder que les recomiendo que jueguen el mundo de Pathfinder jueguen algunas de las aventuras publicadas de Pathfinder algunos de los adventure paths porque piensen que Paiso la empresa que saca Pathfinder antes de sacar el primer edición de Pathfinder era una empresa que hacía aventuras y un mundo propio para d y d 3.5 y siempre se caracterizó y su fuerte fueron lo bueno que eran sus campañas buenísimas campañas yo ya masterí dos y jugué en una tercera de Pathfinder las historias son realmente buenísimas ¿no? para mí son mucho mejores que las de Wizards of the Coast digo para mí el promedio el promedio de las aventuras de Pathfinder está al nivel de Curse of Strad ¿no? de esas que se dicen que son buenas de d y d quinta edición que lo son ¿eh? pero hay aventuras de acá de Pathfinder Rise of the Runelords por ejemplo en primera edición Curse of the Crimson Throne en primera edición Abomination Worlds en segunda edición que están a un nivel tremendo tremendo Strength of Thousands el poder de miles una de las más recientes de segunda edición buenísima ¿sí? tienen muy buenas campañas largas encima tienen campañas de nivel 1 a 10 algunas ahora en segunda edición pero la mayoría son nivel 1 a 18 1 a 20 ¿no? entonces tenés para historias completas con tus jugadores yo Masterie Rise of the Runelords una campaña 1 a 18 hermosa hermosa terminé emocionado al final lo he encontrado varias veces Abomination Worlds como dice Master de Neo es un mega dungeon ¿no? tipo un mega calabozo es decir un calabozo que tardás muchos niveles y con historia y un pueblo al lado que tiene también su historia y historia dentro del calabozo en NPCs no es que solamente es recorrer habitaciones no, no es tipo muy interesante y Pathfinder tiene muy buenas historias muy bien pensadas desde lo narrativo por ejemplo en esta Rise of the Runelords que es una de sus mejores durante la primera parte de la campaña los jugadores muy rápidamente se quedan muy muy amigados y los atan muy rápidamente con un pueblo que se lleva muy bien que es Sunpoint que aparecen muchas campañas de D&D primera edición de Pathfinder primera edición pero además de eso ¿no? lo que tienen las campañas es que están bien pensadas desde lo narrativo por ejemplo durante la primera mitad de Rise of the Runelords es muy reactivo todo es como el malo hace un malo hace esto otro malo hace esto este peligro esto está pasando nos atacan por acá nos atacan por allá entonces los jugadores están constantemente como uff tipo hay que hacer esto uff tenemos que elegir entre esto y esto uff como nos defendemos de esto y más o menos a la mitad de la campaña los jugadores tienen la opción los personajes como se dan cuenta de algo y dicen no para ahora nos toca a nosotros vamos a buscarlo a su casa este tipo y van y a partir de ahí empiezan a correr a los malos entonces empiezan a correr acá allá hasta que lo llevan a su casa le dicen anda para allá y se van a una dimensión paralela a decirle que te pasa amigo que estás haciendo al malo malote de esa campaña entonces es muy divertido porque se dio naturalmente en la campaña que antes de ir tipo a la a la ciudad no final escondida y milenaria donde está el malo malote mis jugadores dijeron no no para ahora todos los tipos que nosotros ayudamos rescatamos bla 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 tipo eso los del pueblito de allá los de la ciudad donde hicimos tal cosa los exploradores de tal lugar que rescatamos de tal cosa los gigantes que decidimos no matar porque los ayudamos a liberarse que los está dominando los llamamos a todos y fue tipo a batalla final Avengers Endgame escena de los portales diciendo hola papu venimos a mandarte de vuelta donde viniste tremendas son así todas las campañas muy interesantes todas tienen variaciones temáticas Curse of the Crimson Throne es una excelente campaña toda situada casi 90% en una ciudad enorme con mucha intriga persecuciones por tejados asesinatos conflictos políticos un rey que al principio de la campaña está enfermo una reina que está bien con el rey está mal con el rey hay que apoyar a la reina o no hay que apoyar a la reina la guardia de la ciudad la milicia de la ciudad esos conflictos muy bien construidos fáciles de llevar más allá de que están bien complejos una complejidad que se sobrelleva es un fuerte muy grande de Paisol de las campañas y lo súper súper recomiendo y tiene muy buenas aventuras cortas también son muy divertidas las campañas Weeby Goblins que son todas hechas para que se jueguen con Goblins y eso eso es un poco el setting vamos a ver un poquito para que lo piense también como Master porque capaz alguno de los que está viendo es Master y le quiero contar un par de cositas de las criaturas el bestiario en definitiva vamos a ver los monstruos no los NPCs que están acá son muy interesantes estos monstruos porque primero que de vuelta tienen todo acá como para elegir tienen un montón de opciones está acá el Tarrasque por supuesto para usarlo pero y fíjense que los números crecen más que en D&D pero no se van tan a la mierda estamos hablando de cosas enormemente poderosas acá pero vamos a vamos a buscar algo más a un nivel más comparable para que se den una idea ¿no? de este capaz al revés todavía ¿no? empezar a nivel ven que dice nivel menos uno es el equivalente a nivel este yo diría que es el equivalente a nivel cero de Pathfinder y el nivel cero es el equivalente a nivel de los monstruos estoy hablando ¿no? de nivel un cuarto o un medio ¿no? está hecho para calcular la experiencia ¿no? o sea no es que se volvieron locos si tienen algo en nivel negativo vamos a buscar algo ¿vieron la cantidad de monstruos que hay ¿no? 1.891 más que esto 1.891 monstruos para elegir y los pueden filtrar por lo que quieran ¿no? alineamiento tamaño rareza ¿no? fijarse si viene de alguna campaña especial como para no tocar cosas de la campaña si pertenece a alguna familia de monstruos por sus salvaciones por sus sentidos ¿no? pero déjenme buscar algo más acá vamos a ver el ghoul que es uno clásico vamos a ver el comando goblin vamos a ver el goblin piromaniaco vamos a ver el perro goblin que son cosas que se pueden usar a niveles bajos vamos a ver un kobold explorador vamos a ver algo verde a ver si encontramos algo de un poquito de nivel más alto como para para meter algo más más interesante un swarm de monkeys vamos a ver un ahora acá un número murciélago vamos a ver miren de vuelta lo que les digo está muy bueno también esto en la página que te dice todos los monstruos que son ghouls cosa que vos podés hacer encuentros temáticos todos juntos claro es para eso no es para no dejarlo huérfano Johnny es para te los agrupa con familias para que sepas que incluso si no se llaman ghouls porque claro es muy fácil decir mirá un ghoul y ahora sumo un ghast bueno obvio que son lo mismo no hay un antipaladín ghoul obvio que estamos hablando de lo mismo pero un lacedon no decís ah es un ghoul esto mira vos de vuelta mirá los tags es caótico malvado es un ghoul que es en sí mismo un tag es muerto viviente lo cual en sí mismo tiene sus cuestiones por ejemplo cuando se reduce a cero de vida una criatura muerta se destruye los daña la energía positiva los cura la energía negativa y no los afectan no se benefician de los efectos de curación porque mirá todo lo que te dice claro es una taxonomía mirá todo lo que te dice un tag ghoul y también te explican cosas de lore tipo ghoul es toda bestia todo muerto viviente que hace tal cosa a veces son cosas mecánicas y a veces de cosas de cuestiones de lore miren que es bastante parecido a lo que es quinta edición por ejemplo tirada de percepción cuánto tienen calcular la pasiva es sencillísimo es lo mismo que en D&D tiene dark vision los lenguajes que habla común y necril lenguaje de los ghouls los skills que tiene los atributos por cualquier cosa la AC y las salvaciones recuerden que las salvaciones de vuelta en Pathfinder hay solo tres fortitud reflejos y voluntad los HP que tiene se pone negative healing porque se cura con energía negativa es inmune a los efectos de muerte a la enfermedad la parálisis al veneno y a quedarse inconsciente hasta acá muy parecido a D&D quinta edición no hay un salto muy grande se mueve 30 pies se puede enterrar de a 5 pies y los ataques recuerdan lo que dije de que 3 puntos por combatiente por combate un puntito morder un puntito atacar con las las garras incluso está puesto ya como como quedaría el ataque si se hacen ataques múltiples digo que eso es una regla específica el daño en este caso si te pega el mordido aparte de hacerte daño perforante te da fiebre de ghoul que está explicado acá abajo y parálisis que te ha explicado acá abajo en cada monstruo te dice cómo funciona otra habilidad consumir carne que te dice que es una habilidad de manipulación al ser de manipulación uno sabe que físicamente hay que hacer algo con un ítem y si no tuviese sus apéndices disponibles no lo podría hacer ¿qué te dice esto? por ejemplo ¿por qué es importante esto? vos me decís es obvio para comerse la carne obvio que el ghoul tiene que poder manipularlo ¿no? pero ¿por qué es importante esto? imagínate que tus jugadores hayan que sea un monstruo más raro un monstruo que es medio alienígena más extraño y tiene una habilidad y la habilidad dice o no dice manipulate ¿no? si la habilidad dice manipulate y el monstruo está atado vos sabés que el monstruo no la puede usar ¿no? porque no tiene manera de agarrar lo que necesita o de manipularlo valga el juego de palabras si no lo tiene o si es psíquica o si es otra cosa vos tenés el elemento para decirle a tu jugador che y si le cortás la mano tampoco obviamente si eso sucediese obviamente no podría usarlo este vos tenés el elemento como para decir claro mecánicamente me están diciendo que esto se tiene que hacer físicamente que no es una cuestión este a distancia ¿vieron los vampiros del Skyrim? los que juegan al Skyrim los vampiros del Skyrim no te muerden los vampiros del Skyrim más allá de que tienen colmillos ¿no? digo te tiran el el chupar vida como un hechizo ¿no? bueno es para diferenciar estas cosas ¿no? este acá te dice requerimientos ¿no? tipo el ghoul tiene que estar adyacente al cuerpo de una criatura que murió en la última hora ¿sí? o sea tiene que cumplirse esto y el efecto es que el ghoul devora un pedazo de la carne y gana del cuerpo y gana un D6 HP ¿no? este y lo puede hacer solo una vez por cada cuerpo este el ghoul la fiebre de ghoul te dice cuál es la salvación te dice a medida que va pasando los fallos te dice por ejemplo la primera vez que fallas no te pasa nada tú solamente portando la enfermedad durante un día segundo día tiras de vuelta fallaste este daño ¿no? y la curación te cura la mitad durante otro día fallaste lo mismo que la anterior durante un día más fallaste de vuelta daño de vuelta y no te podés curar durante un día fallaste este lo mismo que la anterior fallaste de vuelta ¿no? o sea en una semana en definitiva morís y te alzas como un ghoul en la próxima medianoche ¿no? así funcionan las enfermedades históricamente en D&D funcionaban así ¿no? este las enfermedades hay alguna que otra en Quinta que funciona así no no se usan tanto hoy en día parálisis ¿no? digo te dice este todas las cosas que genera ¿no? incapacitación oculto necromancia para esto volver a ver esto que es súper importante el juego ¿no? ¿cómo se llama? por ejemplo las tiradas de incapacitación ¿no? este miren que interesante esta es una manera diferente de abordar el tema de las resistencias legendarias y también de defender a los jugadores de ataques locos ¿no? si un hechizo o algo tiene es de incapacitación una criatura además del doble del nivel del hechizo trata el resultado de su tirada como si hubiera sido uno mejor por ejemplo este ¿fallaste? fue éxito ¿fallaste crítico? fue solo fracaso ¿no? digo ¿fue éxito? fue éxito crítico ¿no? este eh de esa manera ¿no? es como que se protege un poco de los hechizos menores menos fuertes de incapacitación de cual parálisis es uno ¿no? a las criaturas más poderosas sean personajes o sean villanos ¿no? este muy buen consejo el que está dando máster tenido para las enfermedades ¿no? es ocultista este coso ¿no? hay hay varias tradiciones de magia en Pathfinder una es la magia arcana otra es la magia divina la magia arcana proviene del estudio y el análisis de la magia y de la magia que rodea los objetos y es manipulada ¿no? estamos hablando de hechiceros magos ¿no? está la magia divina ¿sí? este por ejemplo clérigos tienen también la magia oculta ¿sí? la magia oculta es la que es bizarra efímera Cthulhu Lovecraft ¿no? digo males extraños profundos ¿no? este y dijimos que es necromancia ¿no? o sea y hay ¿por qué está bueno que esté taggeado? porque ponele que tenés una protección tenés un hechizo que te protege de cualquier efecto de necromancia ¿no? y el ghoul te paraliza y un jugador te pregunta che pero el ghoul es un muerto de viviente ¿no me protege esto? a ver veamos que dice parálisis ah sí parálisis es de necromancia protegido este a esto voy con lo de la claridad de Pathfinder ¿no? en las cosas y miren que interesante hablábamos de que estas criaturas son son interesantes de jugar porque tienen muchas opciones tiene un salto el ghoul ¿no? el ghoul salta a la mitad de su velocidad no genera reacciones o sea se lo imaginan este ghoul tipo gollum ¿no? yendo saltando de un lado al otro diciendo bueno ah me rodearon los enemigos salto voy a otro lado no genera reacciones no le pueden meter ningún tipo de ataque de oportunidad o reacción similar este y ahora voy a atacar y ahora voy a atacar al otro lo paralizo perfecto me vuelven a rodear salto voy paralizo tiene ¿no? eso de esta criatura escurridiza y todo gracias Lito por la suscripción este y ¿cómo se llama? tiene este tipo de cosas ¿no? habíamos agarrado un par más ¿no? el comando goblin ¿no? este mire una criatura que es revoluda ¿no? o sea es una criatura de nivel bajísimo ¿no? este es pequeña ¿no? es caótica maligna es un goblin es humanoide ¿no? este tiene los ítems que tiene ¿no? digo el horse chopper es una manera un tipo de este de lanza que usan los goblins tiene un arco corto y miren tiene un una reacción este símbolo es el de reacción en Pathfinder ¿no? que hay una por turno este gatillo ¿no? trigger un aliado del goblin termina su movimiento adyacente al comando ¿no? efecto el el goblin comando hace un paso hacer un paso un step es moverse un cuadrado sin o sin copias sin generar ataques de oportunidad de reacciones ¿no? el famoso five foot step que como se llama de las ediciones anteriores ¿no? el moverse un poquito sin generar ataques de oportunidad ¿no? este entonces ¿qué es esto? los goblins se van moviendo uno se pone al lado del otro ¿no? entonces este puede acomodarse ¿no? tipo y y ojo no dice cuando termina el turno no, no esto lo puede usar este fuera de su turno entonces estaba justo al borde de poder flanquear este goblin viene el otro goblin y se te mueve atrás ¿no? se te van acomodando ¿por qué? porque los goblins son así son escurridizos entonces asuma esa fantasía ¿no? miren también hay otros goblins para ver ¿no? acá está el goblin piromante por ejemplo ¿no? este que tiene sus hechizos sus cantrips ¿no? este tenemos al perro goblin ¿no? este que puede ser montado por cierto que tiene estas criaturas de que quien lo toque se puede volver se puede contagiar de fiebre de goblin ¿no? de viruela de goblin no sé cuál sería la traducción y ¿cómo se llama? tiene esto por ejemplo como montura de los goblins este bicho tiene algo especial que es que cuando quien lo monta por ejemplo un goblin comando le da una una orden a su montura como reacción el perro ¿no? que es su montura sería su caballo si quieren se mueve un cuadrado antes de seguir su orden ¿no? o sea super escurridizos los goblin como un saltito ¿no? como tipo un acomodarse de perro ¿vieron cuando los perros se acomodan? todas las monstruos tienen esto ¿no? miren por ejemplo acá tiene una acción que es una actividad se llama que gasta dos puntos de acción por turno ¿no? este el perro goblin que es un perro sarnoso lleno de enfermedad se rasca vigorosamente ¿no? y todas las criaturas adyacentes quedan expuestas a su enfermedad miren que interesante ¿no? que te están vendiendo te están juntando mecánica con narrativa el perro goblin este si tiene una enfermedad este super enfermo sarnoso bla 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 vamos a meterle una mecánica para que lo haga interesante Pathfinder hace eso todo el tiempo ¿no? es tipo bueno que se rasque alrededor tuyo ¿qué puede hacer este perro? se rasca alrededor tuyo y por estar cerca te puedes contagiar de esta enfermedad ¿no? y yendo un poquito más ¿no? a las reglas ¿no? algunas reglas muy importantes son las condiciones en Pathfinder ¿no? vamos a ir a un poquito a las reglas en general ¿no? hay muchas condiciones que van como haciendo efectos de cascada ¿no? y y son este van como como empeorando cómo estás ¿no? por ejemplo vos podés estar una condición obviamente que esto en D&D es igual es ciego y te dice ¿qué te pasa si estás ciego? los objetos pueden estar rotos ¿no? podés quedar este torpe ¿no? podés quedar confundido ¿no? podés quedar este dazzled que es una enseguecido ¿no? sería medio como encandilado creo que es la palabra ¿no? este encandilado ¿no? que este todas las criaturas están tienen cobertura visual para vos porque la luz te pegó tanto ¿no? podés tener esto que es muy interesante ¿no? doomed ¿no? esto que vendría a ser como maldito predestinado ¿no? porque acá en Pathfinder ¿no? este cuando quedás inconsciente porque te están por matar ¿no? quedás en por ejemplo muriendo uno ¿no? cuando estás muriendo uno tenés que hacer una tirada de salvación como la salvación de muerte de D&D ¿sí? este para ver si mejorás o empeorás ¿no? si empeorás ¿sí? este o te atacan ¿no? vas subiendo esto cuando llegás a muriendo cuatro te morís ¿sí? pero 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 la condición que nombramos antes este donde la tenía no me la perdí la condición doomed acá que la tenés cuando este muchas cosas te la ponen ¿no? te hace bajar el momento en el que morís por ejemplo vos con si estás predestinado maldito como lo quieran traducir doomed 2 te morís en Dying 2 ¿sí? o sea fallando este una una sola tirada ¿sí? este y si te llevan a Doom 0 directamente te morís inmediatamente entonces hay muchos muchas este criaturas relacionadas a la negromancia al mal que te hacen esto que es medio indirecto de ver como como jugador capaz te das cuenta demasiado tarde y eso para mí suma no resta que es que te van atacando y te hacen muy poquito daño pero te empiezan a predestinar Doom Doom ¿no? te tiran un hechizo que te mete dos niveles de Doom ¿no? y vos estás como uff tipo bueno está bien no fue tan grave me hicieron un poquito daño ¿no? pero después caes al piso ¿no? y decís uy che tipo no tengo tantas tiradas para recuperarme ¿eh? si fallo muerto ese tipo de cosas están buenas están todas explicadas en esta página ¿no? pueden ver todas las condiciones hay una pantalla de master ¿sí? hay una este de todas las cosas hay hay explicaciones ¿no? están todos los hechizos ¿no? que para mostrarles algún hechizo digo de cómo funcionan por ejemplo acá tenemos los cantrips que dijimos que suben por la mitad del nivel ¿no? este ¿cómo se llama? shield por ejemplo es un cantrip en Pathfinder ¿no? este se castea como una acción verbal ¿sí? y cuenta cómo subir el escudo vos en Pathfinder podés si estás equipado con un escudo y en este caso es un escudo mágico ¿no? podés levantar tu escudo en una como una acción y estar preparado ¿no? y si te pegan podés hacer una acción especial una reacción ¿sí? que es que mientras tenés tu escudo levantado si recibirías daño en un ataque físico ¿sí? podés hacer que lo reciba este tu escudo ¿ok? se puede romper ¿sí? entonces tiene como esa cosa más interesante de estoy dispuesto para evitar que me maten romper mi escudo ¿no? es muy interesante y hay clases que por ejemplo automáticamente todos los turnos terminás con el escudo levantado si querés ¿no? para que no tengas que gastar la acción en levantarlo todo ese tipo de cosas cosas tácticas así Pathfinder está lleno los combates en Pathfinder son muy muy interesantes quería mostrarles un par más de hechizos más complicados como para bueno Acid Splash como para tirar uno miren cómo vas subiendo ¿no? a medida que vas subiendo tu nivel ¿no? el Cantrip ¿no? y vas haciendo más daño a medida que subís el nivel ¿no? y para para ver alguno con un poquito más de nivel alguno más interesante Rey of Enfirmament por ejemplo miren primero o sea todo lo que podemos sacar de acá es un hechizo que es tanto arcano como divino como de ocultismo o sea que las tres escuelas grandes lo pueden tener sirve para los este Patreons que estén relacionados a las maldiciones por lo cual también se puede tomar quienes vengan de ahí esas clases requiere componente somático movimiento de manos o objetos y verbal una palabra tiene un rango que está puesto tarquetea a una criatura o sea afecta a una criatura tiene que hacer una salvación de fortitud dura un minuto ¿no? te lo describe te dice trata un ataque contra la criatura si tenés éxito o sea primero tienes que tirar el ataque ¿no? si tenés éxito la criatura tiene que hacer una salvación para determinar el efecto y el el ataque es un éxito crítico la salvación inmediatamente es un nivel peor miren como se van dando estas cosas si le pegas muy bien el rayo la salvación inmediatamente va a estar para él un nivel más abajo si salva crítica miren que interesante acá tener éxito igual te afecta si salvas con una salvación crítica te pega este rayo no te hace nada si salvás normalmente te da esta condición en Feeble ahora la vamos a ver para poner un último ejemplo de esto si fallás en Feeble 2 y si te das un fallo crítico en Feeble 3 por lo cual si te pegó como un crítico y fallaste por ejemplo irías al fallo crítico ¿no? miren vamos a ver un segundito las condiciones que la podemos buscar acá ahora que lo veo en Feeble acá ¿no? esta condición a todas las tiradas basadas en fuerza y las dificultades basadas en fuerza le restas la condición ¿no? este imagínense ¿no? cómo se va apilando esto ¿no? y te deja débil ¿no? el daño todas las tiradas de fuerza ¿no? ese cómo te va afectando ¿no? de estas cosas Pathfinder tiene un montón ¿es un poco más complejo que quinta edición? sí mucho más complejo no realmente es cuestión de práctica tiene diferencias que va a haber que ir probando y todo por ejemplo en Pathfinder no se ganan ataques extra como en D&D sino que vos podés atacar extra pero te resta bastante el ataque cada ataque después del primero excepto que cumpla ciertos requisitos usar un arma ligera tener cierta dote ser de cierta clase te dicen saca esta penalización saca esta penalización y así un montón de cosas pero en definitiva ahí tiene una introducción a a cómo se juega Pathfinder de dónde sacar las reglas que lo voy a poner una última vez ¿cuándo lo tenemos? lo teníamos pegado ¿no? ahí arriba en el chat o si no lo vuelvo a poner acá no hay problema en definitiva ahí pueden pueden empezar a jugar un poquito con el tema de probar Pathfinder todas las reglas están disponibles por lo cual no hace falta que compren los manuales ahora lo que sí les cuento es que Python en este momento por todo el quilombo que se está armando no son ninguno boludos está regalando el manual del mundo del setting que es un manual hermoso larguísimo carísimo que este habla de todo el mundo lo están regalando digital si ustedes van a la página de Paizo ahora se lo pueden bajar se llama el Lost Omens World Guide y este Lost Omens perdón en plural este y les habla de todo el mundo de Pathfinder se los describe todo así que si les interesa el setting que para mí es mejor que a mí me encanta D&D o sea parece que lo dijera con rencor me encanta D&D tipo más allá de la cara que se mandó Wizards me gusta el juego me gustan sus diseñadores creo que es muy elegante quinta edición que se lo puedes doblar y no se rompe me parece un juegazo y saben los que vinieron a jugar con nosotros que lo masteríamos un montón digo este año va a haber masterido más de 200 300 horas de D&D quinta edición entre mi grupo personal y todas las partidas de Liga de Aventureros pero dicho eso a mí Pathfinder el mundo de Pathfinder me parece infinitamente más superior bello complejo diverso que el mundo de cualquiera de los mundos de D&D que Reinos Olvidados que Ravenloft que Greyhawk que Everron para mí Golario en el mundo de Pathfinder le pasa el trapo pero lejísimos las deidades son mucho más complejas las relaciones entre ellas hay estas cuestiones hermosas entre deidades que se dan como por ejemplo que Shelyn la diosa de las artes y la belleza era hermana es hermana de Son Kuton el dios que en su momento también era un dios de la belleza y las artes pero era fue a explorar los confines del universo y volvió loco dios de la oscuridad y la tortura y al mismo tiempo odia y ama a su hermana y como se llama está esa relación Shelyn esta diosa es una diosa que defiende el amor libre entonces tiene una relación poliamorosa entre tres dioses por ejemplo de portfolios similares Shelyn Desna y Sarenrae tienen dioses que son terriblemente oscuros Pathfinder siempre fue como una versión un poquito más nos vamos a animar a hacer un poquito más de cosas de adultos sin zarparnos y obviamente todo esto siempre con cuidado de sus grupos pero hay un dios malvado menor pero dios en fin que es el dios de los secuestros el dios de creo que la esclavitud un dios menor de la esclavitud también pero es el dios de los secuestros y de los caramelos nunca aceptes caramelos extraños ese tiene ese tipo de cosas ese es un dato súper menor igual tiene una construcción una cosmología que me encanta y una política que es muy interesante con unos lugares fantásticos lo súper súper recomiendo returbio totalmente returbio uno elige si meter o no esas cosas por supuesto pero la diosa que defiende de la prostitución autogestionada que por cierto castiga a los proxenetas Calistria es también la diosa de la venganza absolutamente pero protectora de la mujer de la mujer que ejerce la profesión más vieja del mundo entonces tiene todas esas cuestiones como súper complejas y debates porque no es que digo porque Calistria haga esto esté bien hay deidades para las cuales no debería pasar eso hay una deidad que tipo su trabajo es también una deidad súper menor porque es muy específico lo que hace pero que su trabajo es proteger a las mujeres de cualquier tipo de explotación y está en desacuerdo con Calistria en este sentido y como que decís mirá este debate de la vida real tipo legalización sí legalización no traído a Pathfinder obviamente no hace falta jugarlo digo yo en mis campañas no surgió nunca ese aspecto de Calistria sí surgió Calistria porque es la diosa de la venganza y es una diosa súper interesante y de las más importantes del juego pero es súper interesante y hay de todo hay de todo hay secciones que son como una parte del mundo que es casi como Game of Thrones todo el tiempo cambiando entre pequeños señores feudales y reinos gracias por el follow de Drago hay un sector que es como Arabia hay un sector hay un sector que es casi el viejo oeste que es un lugar donde no hay magia entonces tuvieron que desarrollar tecnología porque hubo una guerra entre dos ciudades mágicas una de magos y otra de negromantes y en el medio quedó todo hecho pelota y como quedó todo hecho pelota la magia no funciona bien y tuvieron que aprender a desarrollar armas de fuego es el único lugar de Golario donde hay armas de fuego hay un país en lo que vendría a ser el equivalente del Magreb del norte de África de esa parte desierta que se llama Rajadum donde los conflictos entre los seguidores de los dioses fueron tan terribles que tipo golpe de estado estado súper presente hace ya cientos de años prohibición absoluta de la adoración de ningún dios en este país tipo cualquier clérigo cualquier persona que se encuentre adorando dioses pena de muerte hay un país donde es todo un culto a un dios que supuestamente está vivo y encarnado y aparece siempre que se llama Rashmir pero sin embargo Rashmir es un simple mortal muy poderoso pero no es inmortal ni mucho menos un dios y está desesperado porque se está volviendo viejo y necesita mantenerse joven y tratar de llegar de alguna manera a volverse una deidad hay una lich antiquísima que fue responsable de hasta poner en peligro dioses que se está liberando por primera vez del mundo hay hasta hace poco había una apertura en el mundo que comunicaba directamente con el abismo de la cual salían demonios y fue cerrada con mucha fuerza pero todavía el lugar está bastante hecho pelota hay un montón de cosas y las campañas hay desde lo más habitual de fantasía medieval hasta cosas loquísimas por ejemplo hay una campaña que te lleva a pelearte con una reina de invierno tipo la reina tipo Elsa de Frozen versión malvada o tipo la reina de Narnia o también en esa misma campaña terminás en Rusia en 1914-15 en las trincheras de la primera guerra mundial persiguiendo a Baba Yaga porque Baba Yaga también funciona en Rusia pasan ese tipo de cosas esa es una de las campañas más locas entonces nada a mí me encanta me parece infinitamente superior en lore y todo a a Reinos Olvidados seguro y para mí Reinos Olvidados es de las mejores que tiene pero me parece tan tan genérico que eso está bueno pero Golarian tiene esas pequeñas cosas que son brillantes y este eso espero que les haya gustado la verdad que a mí este sistema me encanta creo que deberíamos tomar como compromiso de tomarte tratar de jugarlo aunque sea alguna vez algo cortito íbamos a hacer una campaña lo conté antes de que se sumara creo el hito al stream íbamos a hacer una campaña de esto pero no tenía tiempo de masterarla así que la tuvimos que frenar dado los recientes sucesos yo creo que está bueno hacerla no abandonar de idea no tenemos ningún rencor al juego de vuelta tenía wizards of the coast en particular porque hay gente muy buena trabajando ahí muy talentosa y que de verdad ama el juego totalmente pero bueno a los ejecutivos que se mandan cagadas siempre le vamos a dar con un caño aunque no sea lo conveniente aunque no garpe tomate no necesita no va a depender así de nadie para su crecimiento seguiremos creciendo con honestidad intelectual sin ser chupa media de nadie y cuando hagan las cosas bien por supuesto que cuando sacan buenos libros o buenas cosas ahí siempre estuvimos para comentarlo así que ahí estaremos pero le vamos a dar un espacio más a Pathfinder también para que lo vean este es un buen juego para jugar con grilla no es un juego tanto para teatro de mente es un juego para jugar con los combates ahí yo de idea lo suelo jugar teatro de mente Pathfinder se disfruta más en la grilla porque tiene como ese componente táctico que está bueno y que muchos jugadores disfrutan y si no les gustan hay otros juegos para ustedes Pathfinder es como uno de sus fuertes pero hay otros juegos buenísimos que van por otros caminos y también probaremos como estamos probando tantas otras cosas pero bueno muchas muchas gracias por estar no se olviden de seguirnos en redes sociales arroba instagram arroba instagram arroba tomate20 rpg en instagram en nuestro youtube estamos tratando de hacer crecer el youtube vamos a sacar muchos videos ahora si nos pueden dar una mano siguiéndonos ahí buscan tomate20 en youtube la verdad que podemos tirar ahora el link también ahí un segundito para que nos sigan estamos tratando también de tener más visibilidad ahí y llegar a más gente y nada ahí van a enterarse todas nuestras novedades y nos vemos la próxima que es hoy a las 9 de la noche que vamos ahí si vamos a estar picantes vamos a estar picantes vamos a hablar de todo lo que pasó con wizards of the coast su respuesta a la polémica la respuesta de paizo con la licencia orc vamos a hacer una crítica constructiva de si hace falta esa licencia o nos tenemos que ir por creative commons que ya existe ese tipo de licencia hay un debate muy sano muy serio ahí va a tardar un tiempo en desarrollarse vamos a hablar de la respuesta de paizo que le hicieron una entrevista a paizo y paizo se mandó todo todo de los tiros tiró paizo poco más que ya estábamos hablando de Narnia recién se tiró la frase de Aslan de no me recites la antigua magia bruja yo estuve ahí cuando fue escrita le tiró una así a wizards que fue tremenda vamos a hablar de todo eso hoy a las 9 de la noche de Argentina estamos a las 2 o sea que esto va a ser dentro de exactamente 7 horas para los que no estén viéndonos desde Argentina dentro de 7 horas donde estén vamos a estar acá de vuelta conectados con todo ese quilombito lindo que se está armando y vamos a hablar de la respuesta de Critical Role que algunos lo calificaron de no respuesta para mí dicen mucho dentro de lo que pueden pero vamos a ver todo eso muchísimas gracias por estar nos vemos la próxima gracias a los que se suscribieron los que nos siguieron difundan si les gustó recomiéndonos que siempre nos ayuda a llegar a más gente y a seguir haciendo las cosas bien muchas muchas gracias gracias ¡Gracias!